Es la cosa más linda, más cheia de gracia, que es la menina, que fea que pasa, el doce balanzo por causa de amor. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Y magia brasileña! Quiero agradecer a todos los fans de Brasil. Queremos amosar nuestro agradecimiento a todo el público brasileño por su apoyo de los fans de Brasil. Bueno, queremos daros las gracias desde el fondo de nuestros corazones por haber sido parte del viaje de La Casa de Papel. Estos años no hubieran sido los mismos sin vosotros, que habéis convertido a nuestra serie en un fenómeno global y habéis acompañado hasta el final. ¡Obrigado! ¡Obrigado, Brasil! ¡Obrigado, Brasil! ¡Obrigado! Por todo, oboso, apoyo y amor por los memes. Por las canciones. Por los frases. 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 Muchísimas gracias por estar ahí apoyándonos. ¡Beixos! 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 Gracias.